26 de diciembre, San Esteban. Nació en Jerusalén, fue contemporáneo de Jesús. Judío de tradición helenista, San Esteban fue el primero de los siete diáconos de la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Los diáconos, que en un principio eran consagrados directamente por los apóstoles, ejercían un cargo de asistencia social en aspectos en los que existía desacuerdo entre la perspectiva helenista y la judío tradicional, como el cuidado de las viudas y los huérfanos. Por los hechos de los apóstoles, sabemos que San Esteban era un predicador muy estimado y que con sus discursos acerca de la resurrección de Jesús, logró convertir a muchos de los que fueron propiamente los primeros de todos los cristianos. Debido a su éxito, también se ganó la ánima adversión de muchos ortodoxos y a la menor oportunidad fue acusado de contravenir la ley de Moisés y blasfemar contra Dios. Cuando los jueces de la sinagoga le increparon si era cierto lo que se decía, San Esteban le respondió con un inflado discurso, el más extenso de los hechos de los apóstoles, con el que intentaba convencerles de que los tiempos habían cambiado con la llegada del Redentor. Las palabras de San Esteban solo llenaron de ira a las autoridades y encendieron a la multitud. A continuación lo condujeron a las afueras de Jerusalén para apedrearlo. Un joven que había llegado del extranjero, llamado Saulo, contemplaba horrorizado la escena. Él sería el futuro apóstol San Paulo. Mientras moría lapidado, San Esteban se puso de rodillas y rezó por el perdón de sus asesinos, pidiéndole al Señor que no tomara en cuenta ese pecado. De San Esteban se dice que es el protomártir, pues fue el primero de todos los mártires que murieron a causa de su fe. San Esteban nos enseña el principio fundamental del perdón.